Saludos, saludos, miren, acá andamos ahora de este ladito, miren, hay plátanos aquí, bueno, había, ahí estaban, miren, estamos de este ladito, en esta calle, por este boulevard, unas plataneras ahí, yo vengo caminando por este ladito, el jardincito, esperan aquí que no venga ni un carro, vale, vámonos, aquí está la, de estas de la calle que va por el Calvario, fíjole, ah mira que venden duros, tostadas también ya, duros y tostadas, por aquí por donde vengo está este boulevard, se llama Calle de la Democracia, y aquí está el Calvario, ahí está el Calvario, la Calle del Calvario, los mariscos aquí de este ladito, venden, ay mira que bonito, venden focos de colores, y lámparas, órale, está padre aquí, está muy, está muy bonito, padre, para quien quiera venir a comprar aquí, miren, acá venimos de este ladito, donde está el, el puentecito que va por el Calvario, aquí andan, ya ahí tienen cámaras, ya están arreglándole las camaritas aquí, y de este lado está la subida al Calvario, para la mera puerta, miren, aquí van las, hasta allá se ve el Calvario, hasta allá hasta el fondo, y para acá se nos pone el tianguis de este ladito, yo creo que ya se ubicaron donde ando, por donde vengo caminando, ahí ven los artículos para, para pescas y, para pescar y para anzuelos y terrayas, todo eso, aquí vivía Tubitos, antes en esta casa de aquí, para descanse, ahí vivía, el señor Tubitos, voy acercándome aquí, al, a la cabeza de Pedro Moreno, a la cabeza de Pedro Moreno, donde, cerca de donde estaba el famoso, donde está el famoso barrio de, del Mamey, aquí vamos a, vamos a, para, para allá, para la otra cuadra, que no vengan carros, ahí viene uno, vámonos, creo que no me voy a planchar, órale, bueno, ya vengo por acá, por este ladito, aquí antes había un taller donde, reparaban sillones y todo eso, ahora ya es un, un taller donde arreglan, ponen sonidos, miren, aquí, esta es la cabeza de Pedro Moreno, ahí vivió, en esa casa vivimos por muchos años, con mi abuelita, en esa casa de ahí, ahí vivía mi abuelita, acá vivía mi tía, en esta casa de acá, pero, uh, hace muchos años, y aquí veníamos a jugar, y nos subíamos aquí, hasta arriba, y nos dejábamos caer, rodando, dando vueltas y vueltas, aquí es el famoso barrio del Mamey, y aquí está la cabeza de Pedro Moreno, ahí está, ahí está la cabeza, de Pedro Moreno, no, aquí vivimos muchos años, en este barrio de aquí, de esta colonia, por este ladito, bueno, ya voy a cortar el video, cuídense, voy a bajar las escaleras, y gracias por ver los videos, a todos los que ven, y comentan, y todo, tienen el tiempo, aquí voy bajando las escaleras, ahí está el jardín, voy por este ladito, hasta la vista, ahora sí, cortamos el video, porque se va a hacer muy largo, voy a batallar mucho para subir el video, cuídense, que... aquí, aquí,